¿Qué es el cantante de origen venezolano? Quiso sacudirse el polvo y entrarle a la tecnología, él anunció su primer concierto vía online, algo nuevo para muchísimos cantantes, así que orillado por el aislamiento, él aseguró casi casi que se sentía como un chavo ruco, entrándole a estas nuevas modas de los conciertos en línea. Esa primera presentación resultó todo un éxito, así que querían repetir esta misma receta. Durante esa primera presentación, se dijo que el cantante utilizó demasiado, demasiado tiempo, platicando con la maestra de ceremonia, quien era su hijastra Silvia Pasquel. En esa presentación que se llevó a cabo en agosto del año pasado, estuvieron conectadas al menos 10.000 personas únicamente en México, otras sus 1.500 estaban en el extranjero. Hubo público de Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, pero ni uno solo de Venezuela. Ahora, a unos cuantos días de volverse a presentar, el público de estos países no ha comprado ni una sola entrada. Vale la pena mencionar que este concierto tiene fecha para el 25 de abril, está literalmente a la vuelta de la esquina. Tanto Enrique Guzmán como su equipo estaban bastante seguros que superarían las entradas del primer concierto. Pero, ¡oh sorpresa! No se esperaban que Frida Sofía sacara todos sus trapitos al sol, con la reputación que actualmente tiene Enrique Guzmán. Basándose también en el concierto pasado, Cinépolis Click considera que ellos no van a recuperar lo invertido, ya que además tienen que pagar salarios, por lo que es muy probable que este concierto se cancele. Hay que recordar que cuando Enrique Guzmán realizaba estos conciertos presenciales, él interactuaba muchísimo con el público. Ahora que fue de manera virtual, él aprovechó ese tiempo para leer cartas de amor del público, cosa que a la gente no le agradó mucho, ya que mencionaron simplemente fue tiempo perdido. De las cinco estrellas con las cuales califican este tipo de eventos, la gala de Enrique Guzmán recibió únicamente dos y media, por lo que también es otro motivo para que cancelen esta nueva presentación. Aunque Enrique Guzmán gran parte de su vida la ha vivido en el escándalo, ahora a sus 78 años de edad, todo se lo están cobrando, dentro de su propia familia. Medios aseguran que todo lo que está viviendo actualmente Enrique Guzmán se lo debe a Frida Sofía, más que nada por sus declaraciones donde aseguró que el rockero la arremetió íntimamente cuando tenía 5 años de edad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.